Esta es una casa FICAM que vale 250 mil dólares, es una casa nueva de 2006, tres cuartos, dos baños, dos garajes, tiene 50 mil pies cuadrados de lote aproximado, un poquito más, un poquito menos. Es una casa que tiene agua propia, tiene plata de tratamiento del agua, está cerca de los centros comerciales, está cerca al aeropuerto, a los colegios, a las escuelas, a todo. Es una casa finca en la ciudad, tiene una casa finca cerca a todo, cerca a la ciudad, cerca a todo, y a un precio muy barato, 150 mil dólares. La venden totalmente amoblada, tiene piso de cerámica, con todo lo que usted ve, se puede negociar con los ventiladores, con la lavadora y secadora, muebles, está en una casa muy bonita, muy espectacular, con todos los electrodomésticos, está en el estilo. Miren la sala de comedores, esta es la pieza principal, con el baño principal, súper bonita, 250 mil dólares, llame a Sergio Jaramillo, es el baño principal, esta es otra pieza, esta es la parte de atrás, 50 mil pies cuadrados de tierra, uno con 20 acres, una tierra gigantesca, para que parquee carros, para que, en la parte de atrás de la casa, tiene su propia agua propia, tiene unos columpios para los niños, todo lo que usted necesita, lo tenemos nosotros, 250 mil dólares. Sergio Jaramillo, 239, 440, 4104, tener casa no es riqueza, no tenerla, no tenerla, es mucha, pero mucha, 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 mucha pobreza, señores hispanos, deben esa, esa filosofía de la pobreza, no es que yo sé que no es el pobre, yo no puedo comprar casa, todos los hispanos, con dos años de Estados Unidos, que sean ciudadanos residentes, y que no tengan casa, es porque no les da la gana de comprar casa, pero todos pueden comprar casa, llámenme, yo le digo, ¿cómo? Haciendo unas cositas sencillas y fáciles, por muy mal crédito que tengan, 4 meses, 5 meses, le conseguimos un préstamo de una casa, por eso es que, llámenme a una persona que sabe, yo llevo 15 años haciendo lo mismo, le he vendido 400, 500 casas a gente que, que me llamó para rentar, no para comprar, mis principales clientes, me llamanles para rentar, no, yo quiero rentar, pero usted tiene todo para comprar, entonces se siente hacer un refuercito pequeñito y compra, y queda su casa suya y queda con un morgue fijo a 30 años, que nunca le va a subir, llámenos, Sergio Jaramillo, el famoso Sergio Jaramillo, busquen mi teléfono, chao. Chau.